Muy buenas noches lectores del Listín Diario. Al hidalgo con los principales titulares para hoy viernes. Renuncia el presidente de la DNCD. En su lugar designan al vicealmirante Félix Alburquerque Comprez. Policía Nacional recomienda el retiro forzoso de los oficiales que abandonaron al coronel Ramos en su muerte. Apresan a El Compa, presunto cabecilla de banda de narcotráfico. ¿Qué puedo hacer para limitar el uso de la tarjeta de crédito? Detienen en casa de campo de Johnny Cueto a un hermano de este y a otros dos hombres por agredir a mujeres. Choferes de vehículos pesados violan reglamento. Transitan por carril del centro y el izquierdo. Hijo de José José asegura que su padre está secuestrado.